y hola qué tal amigos de youtube nombre para que les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y en esta ocasión les quiero hablar sobre dos cosas importantes una sería sobre el evento que ya está implementado por ahí en varias regiones y la otra la otra sería sobre el paquete elfo ya que garena ha indicado por ahí en las redes sociales en su página oficial que entre pronto estará llegando por ahí los premios a las personas apareciendo por acá el ítem como obtenido en mi caso solamente me aparece como incompleto porque yo hasta el día de hoy abrí el juego ese error les ocurrió por ahí a las personas que abrieron el juego el día de ayer y empezaron a jugar y a obtener ítems y el día de hoy cuando lanzó la nueva actualización que era más o menos de 5 megas les apareció que ya estaba obtenido sin embargo ellos no lo habían no lo podían equipar solamente les aparece como obtenido pues ya les comento daré amigos que garena en breve estará realizando eso bueno pues si nos vamos ahí a otra región para que observen el evento que está por allá bueno mis amigos y me encuentro por acá en la región de indonesia y les cuento que por acá se viene un nuevo evento que es el de winterlands como están observando ustedes por acá así es mis amigos ese nuevo evento consiste en obtener unas botas navideñas e intercambiarlas prácticamente esos en las botas serían los tokens para poder intercambiar fabulosos premios aunque no están tan fabulosos pero está buena la temática vean por acá acabo de ingresar y en la esquina superior no tan superior derecha aparece una casita como un nacimiento como pueden observar ustedes veanlo por acá con sus propios ojos aparece una casita y este nuevo evento prácticamente se llama winterlands token como estamos observando por acá y por acá se está hemos visto de que se ha estado implementando en varias regiones en tailandia en indonesia y en singapur así es de que muy probablemente pueda venir a nuestra región ojo con esto mis amigos ya que con esto no estoy diciendo que está 100% confirmado que vendrá este evento a nuestra región es solamente una suposición y como estamos observando por acá nosotros en pantalla si se llega a venir este evento a nuestra región va a constar de este banner es un nuevo evento y su nombre es winterland como estamos observando que solamente por ingresar podemos obtener tres tokens por acá en esta región y vean por acá al final aparece un banner miren está el hombre de nieve está por acá el santa claus militar es de gran premio la verdad ese toque ese aspecto está bastante chetadísimo bastante buenísimo vámonos por acá al evento ok está aquí en la casita y luego nos vamos a la opción por acá regalo misterioso de caroline como estamos observando nosotros por acá dice que tengo cero tokens de botan tengo por acá el token del festival invernal se llama es una bota que aparece ahí en la parte de arriba como estamos observando nosotros y por acá en esta región solamente por ingresar te dan tres de estas botas así es quedan 20 días dice por acá y ingresamos a la primera pelota no sé qué es lo que sea algo así se mira no creo que no puedo ingresar vamos a ver por acá en avance bueno estamos por acá esfera plateada dice que tenemos el primer premio el décimo premio algo así lo entiendo este sí pues sería el décimo premio el premio mayor por así decirlo porque los demás están algo federicos el segundo premio como estamos observando por acá sería este ticket de oro el primero sería un dulciniestro un paracaídas con dulciniestro y el tercer premio por acá estos skins por así decirlo solamente por horas ese sería el problema y el cuarto premio como podemos observar tenemos más relleno y más cositas de relleno bueno nos vamos por acá a la esfera dorada y el primer premio tiene el paquete santa militar bueno pues este sería el premio mayor mis amigos esto estaría buenísimo se viniera por ahí a nuestra región en el segundo premio tenemos por acá el ticket de la incubadora y los demás tickets caja de armas y más ondas y en el tercer premio observamos esto que está por acá más cajas de armas en el cuarto premio tenemos estos tokens que nos estarían dando bueno pues tenemos por acá en el otro premio que es la esfera de cobre debemos observar que tenemos el regalo de invierno el segundo premio estas cajas fragmentos y los demás premios que podemos estar observando así es vamos a ir en estos momentos a reclamar a reclamar por supuesto este estos tokens que tenemos por acá vamos vamos le por acá bueno pues que nos vamos por acá al anuncio vamos a ver dónde estaba el change vamos a ver dónde está esto es lo del santa militar bueno vamos a ver lo del elfo acá no dieron al elfo sólo a la elfa y dice winterland token sucks ese sería el calcetín del token de invierno como están observando por acá ustedes y le damos a obtener y nos da automáticamente tres tokens para poder irnos a ese evento pero pues nos vamos por acá a la casita de nuevo y le vamos a dar a la espera y vamos a abrir una vez por lo menos vamos a ver qué es lo que nos dan y nos dieron este top como estamos observando ahora vamos a abrir este vamos a gastar otro y tenemos por acá el aspecto del jengibre la cabeza y vamos a gastarnos otro token y en esta ocasión vamos a ver qué es lo que nos dan caja de suministros me parece que es así es y de igual manera van a ir haciendo ustedes consecutivamente conforme vayan desbloqueando los premios de esta espera van a poder ir desbloqueando los de adelante así de que mis amigos les traje este vídeo exclusiva para que ustedes estén enterados de lo que probablemente se venga free fire y con los amigos que no obtienen por ahí los paquetes el paquete del elfo les digo estén pendientes porque pronto les estaría llegando ese error lo estará solucionando garena también tengo el vídeo por acá de cómo encontrar el cofre número 13 en free fire vayan al canal ahí está todo eso asimismo participen en un sorteo que estaré realizando por acá el 15 de diciembre váyanse 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 al canal y vean ese vídeo participen hasta pronto mis amigos y un abrazo de soma gamer